y nos vamos también a esa hora al centro de Bogotá. Allí está nuestra periodista Andrea Olaya, quien nos tiene reporte desde ese punto. Johanna y televidentes, muy buenas tardes. Nos vinimos a uno de los sectores más visitados en esta época del año por los padres de familia. Porque hoy retornaron los niños, niñas y jóvenes nuevamente a las clases presenciales tras dos años de estar recibiendo educación virtual. Pero a su vez también se afecta el bolsillo. Ese bolsillo de los papás que les toca meterse la mano para comprar los famosos uniformes escolares. Nuevamente que estos pequeños regresaron a las instituciones educativas. Por eso nos vinimos aquí a este lugar para hacer un sondeo de cuánto cuesta Johanna un uniforme escolar básico. Y nos encontramos con uno de los comerciantes, Juan Carlos, quien nos va a contar en cuánto oscilan los precios de los uniformes y a cómo está cada producto. Juan Carlos, gracias por acompañarnos a esta hora. Buenas tardes. Bueno, sí, el momento está muy elevado los costos de los uniformes. ¿Cómo se hace? Un uniforme para un niño de ocho, nueve, diez años le está valiendo completo por 125, 130 mil pesos. Juan Carlos, yo le voy a pedir la autorización para hacer un sondeo, Johanna, a todos nuestros televidentes que nos están viendo en casa. ¿Cuánto vale un uniforme? Esta camisa, Juan Carlos, ¿cuánto cuesta? Esa para niño talla 16, desde la talla 16 a la talla 6 le está valiendo 22. 22 mil pesos esta camisa, si completamos el uniforme que es este pantalón, un pantalón básico que utilizan en la mayoría de los colegios distritales, como lo pueden observar, Juan Carlos. ¿Cuánto cuesta este pantalón? Este pantaloncito de la talla 4 a la talla 16 le está en 25 mil pesos. Aquí ya serían 47 mil pesos, Johanna, sin contar con un buzo básico escolar, ¿qué cuánto cuesta? 25 vale el bucito también. Y si le sumamos las medias y la corbata, ¿cuánto valdría el uniforme completo? Les sale por 125, 130 mil pesos todo el uniforme completo. Johanna, usted lo acaba de escuchar, los precios no están asequibles, muchos padres de familia aseguran que estos uniformes han tenido un incremento alto, debido obviamente a los dos años que duraron de pandemia, contando que solo tenga un pequeño, pero si contamos cuando los padres de familia tienen dos o tres hijos, los precios claramente se alzan. Esta mañana, Cable Noticias madrugó precisamente aquí al centro de Bogotá para hacer un sondeo, hablar con padres de familia y obviamente con los mismos comerciantes en cuanto salen los uniformes. Y esto fue lo que contamos. Con el retorno a clase 100% presencial, los padres de familia también han tenido que meterse la mano al bolsillo para conseguir los útiles escolares de sus hijos y alegan un notable incremento en su precio. Sí, han subido los precios realmente a comparación de años anteriores y han incrementado, yo creería que un 30%. Bueno, sí, los precios han aumentado bastante, lo que es más que todo los materiales y ya los cuadernos han subido muchísimo, ya un cuaderno vale 7 mil, cuando antes valía 5 mil, se conseguían 4 mil. Uno de los sectores más concurridos en Bogotá para la compra de útiles escolares es San Victorino, en el centro de la ciudad, donde algunos padres de familia buscan algo de economía pese al alza de los precios. Acá pude conseguir más barato el diccionario de Oswald, normalmente la panamericana está en 70, 75, acá lo conseguí en 40. Los cuadernos, yo ayer le había comprado a mi hija cuadernos a 5 mil, acá están a 3 mil 500, hay de 7 mil, hay de todos los precios, pero pues sí se consigue más económico acá. Según Fenalco, los altos costos se deben a la escasez de materias primas para la elaboración de cuadernos, libros y otros importantes implementos educativos. Es un año complejo, un año para ellos complejo, dado que vamos a tener incrementos en los precios de los útiles escolares por la escasez de materiales que se están dando en algunos países, además por la crisis de los contenedores y de los sistemas navieros. Los padres también notan ese incremento en otros elementos como los libros de editoriales y en los uniformes para el colegio. Se han subido, han subido mucho y pues en el colegio de mi hijo le pidieron poquitos, pero sin embargo la lista ya va por más o menos 200 mil pesos sin contar con los libros todavía y sin contar con los zapatos, con los uniformes, entonces ha subido muchísimo. El calzado, las camisas, yo creo que en general todo ha subido. Se espera que para este lunes a nivel nacional ingresen cerca de 7 millones de estudiantes a las instituciones educativas del país y 400 instituciones educativas a nivel Bogotá.